Vamos a ver este La habitación de Angelito Un mapa de Yangon Miren, estábamos aquí Nos movimos todo esto Pasamos a Lake Nos metimos aquí Estamos por esta zona Y el aeropuerto queda acá Miren el tamaño de Yangon Es muy grande, ¿no? La habitación La habitación del viejo cabra Y tenemos aquí Una cocina con todo No hay fogón, pero hay esto Acá tenemos otra ducha Otro baño Full, completo Hay otro baño allá Aunque sí huele a húmedo, parce Si hay un leak Entonces él nos dice que nos tiene otro cuarto allá Vamos y vamos al otro cuarto El tipo es el dueño Un piloto Se la pasa viajando a Tailandia Acá Entrena a Tailandeses A los pilotos Lleva viviendo acá como 7 años Sabe 14 idiomas El tipo ha hecho de todo en esta vida Incluso manejar moto Por África No, es para allá ¿Sí te acuerdas que es allá? Y el perro es hermoso Incluyó el español El sabe español Este fue el que nos gustó ¿Te acuerdas? ¿Este? Sí Este es el primero que vimos Venga la palabra Hey, hey, ¿cómo es? Hey, gracias Este es el primero, ¿recuerdas? No, este es el segundo No, no, no Este es el primero No, no, no No, 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 no No, no, no Ya les mostramos, parceros Gracias, man Bueno, ya les mostramos Un bacán ese man, ¿no? Bueno, parce, ya estamos en nuestra nueva casa ¿Qué tal los... El arte de tu habitación? Está bonito, está bonito Parece que uno no necesita más en esta vida para vivir que esto De verdad Esta es mi habitación Estamos bien, parceros Estamos bien Aquí aguantando, aguantando Y la cocina, que es como lo más importante Aquí tenemos para lavar la ropa Aquí tenemos este es el baño de Angelito La ducha Vamos a conseguirnos otra de estas Tenemos una espectacular vista De las construcciones de los birmanos Ya Las obras arquitectónicas Todo lo que uno necesita aquí Estas papas no son nuestras Nosotros no estamos comiendo papas Estaban ahí Tenemos neverita con todo Y con lo más importante Dos cervezas Es lo único que hay Tenemos, bueno, el mapita Yangón Yo estoy aún pensando Donde va a ir Va a ser mi oficina Pero miren Este mapa tan lindo Bien Y esta es como la sala de estar Yo creo que acá es donde voy a estar trabajando Parceros O sea, me van a ver aquí Tenemos una pecera sin pescados Tenemos un hermoso cuadro De la tortura Hacia los elefantes Saben que no me gusta Pero bueno El dominio de los elefantes Desde tiempos inmemoriales Tenemos aire acondicionado Televisión Y si se va la luz Que se va mucho la luz Como ya saben Tenemos esto Entonces simplemente Eso pues nos sirve Para cualquier emergencia Y hay una luz de emergencia O sea, si se va la luz Esa luz se prende Entonces pues re bien ¿No les parece? ¿Qué tal ese super tour De la De nuestro nuevo hogar? Aquí ya está Angelito Preparando la cocina ¿Ese es mi celular? Sí, la voy a estar A ver Preparándose para Para lo que se necesita Y el apartamento tiene wifi Una vez a la semana vienen a hacer aseo Y eso me parece muy ganador Parceros Es como estar en el hostal Porque estamos pagando Casi lo mismo que estábamos pagando en el hostal Pero tenemos un apartamento para nosotros No nos dan desayuno Pero nos dan una señora que hace aseo Allá pues igual Limpiaban el hostal Pero pues tenemos todo un apartamento para nosotros Tenemos televisión Tenemos wifi Tenemos esos conectores Tenemos agua Tenemos Jabón para lavar Jabón para bañarnos Todo nos lo dan Todo ¿Qué más? Y pues el tipo El tipo es super bacán Como les contaba Es un norteamericano Que pues vivía aquí Tiene como ocho apartamentos acá Se quedó aquí pues atrapado en Myanmar Pues Porque no puede devolverse a Tailandia Entonces el tipo conoce a todo el mundo Aquí en esta cuadra Ahí donde estuvimos abajo Y nos presentaba a la gente Vean las presento Elas de Colombia Elas de Perú El tipo tiene unas historias espectaculares Pues Como que llega a un lugar Llega uno a un lugar En donde pues está bien Y pues ya Como nuestra vida es aquí en Myanmar Hasta que se acabe esta locura de mundo En el que vivimos Pues Que mejor que Aceptarla y vivirla como se debe Como unos auténticos birmanos Entonces pues Muchísimo timbare Parceros Muchísimo timbare Me toca usar esta lavadora De la manera antigua De aquí Sale el agua Apenas se llene Empieza el lavado Y después lo dreno acá Sale el agua por allá Vuelvo y lo lleno Rims Y después lo saco Y aquí Y lo colgamos acá Y ahora Después de la primera lavada Ya toco sacar El agua Y ahora sin jabón Solo y se le echa agua Y luego y empieza Creo que la primera vez Es que veo una lavadora así Pero es interesante Ya entiende uno Como funcionan las otras Las otras simplemente Le hacen el favor a uno De drenar el agua y todo eso Por eso ustedes Sílvanla ¡Gracias! 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 Algo que yo no les he contado Es que en este país No existen las servilletas Sí o no existen aquí Uno no puede comprar servilletas Entonces lo único que utilizamos Siempre es papel higiénico Como si tuviéramos cara de culo Pero es verdad No hay servilletas Uno no puede comprar servilletas No existen Y ellos siempre usan eso Miren lo que el angelito se hizo Buen apetite Feliz almuerzo parceritos ¡Gracias! 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 Listo el bañito Listo la ropa Lista la loza Cambié de posición el computador Me lo llevé para afuera Yo creo que me parece mejor Tener la oficinita aquí Y así Parcho con angelito Vemos televisión Y miren Ya tenemos pescados El man nos trajo pescados Yo no soy muy fan de los pescados Pero Pero están bien Tenemos uno, dos, tres, cuatro Nos toca Acordarnos Darles de comer Le dijimos al tipo No, no, no queremos pescados Igual los trajo Bueno Les voy a mostrar solamente Ahora esta partecita de acá afuera Cuando salimos Este es nuestro barrio Miren como se ven las montañas Todas esas son las montañas más altas del mundo Miren el Everest Hasta ahora acabaron de pintar esas paredes Me parece bonito Pues Claramente Todo es muy desarreglado Y cascado Y todo Van a poner como agua por acá Pero esperen a ver si las puedo mostrar por la ventana Estamos en el octavo piso Ese es nuestro barrio A ver les muestro mañana Si se alcanza a ver mejor Así No es la mejor vista Pero bueno Por lo menos tenemos la vista de algo En este momento Este es el clima que tenemos Durante toda esta temporada Porque es temporada de lluvia Miren solo hay dos climas aquí en Myanmar O caliente sofocante O lluvia En este momento hay lluvia Nos toca tener mucho cuidado Porque hay muchos moscos Y nos toca cuidarnos del dengue Que es como lo más común Y cuando llue Pues hay mucha enfermedad Aparte del COVID Pero pues bueno Este es ahora donde vivimos Parceritos Miren este es el apartamento nuestro El A946 Los birmanos son personas que no les importa mucho lo público Escupen por todo lado Entonces siempre uno va a ver en las esquinas esto Que es la baba roja que sale del binlan que mastican Por todo lado uno va a ver esas cosas Y después ve contrastes Ve apartamentos como estos Que como que están en un lugar así Pero se encierran Ponen cámaras Y le meten toda la plata al mundo Y este maneja como un BM Pero vive en este barrio Ah bueno tenemos ascensor Eso es lo bueno Lo malo es que a las 11 de la noche Ya no hay Entonces si llegamos después de las 11 de la noche Por aquí soy emotivo Toca caminar Pero es que no es mucho problema Para nosotros Y listo parceritos Eso es todo por este video Espero les haya gustado Acuerden que si quieren hacer parte Del contenido exclusivo en Patreon Aquí abajo está el enlace Aquí están todos los enlaces Por favor ayudenme a llegar a 10 mil seguidores En Facebook Porque voy a empezar A subir videos en Facebook Y la idea es también monetizar en Facebook Facebook es una plataforma En donde es más fácil viralizar las cosas Y pues me sirve Obviamente ustedes saben que el dinero Por todo lado donde puede entrar Entonces pues muy agradecido Obviamente si no quieren hacerlo Pues no lo hagan No están obligados a hacer nada Pero pues me ayudarían mucho Ya saben Recuerden parceritos Aquí voy a seguir firme Con el sueño De dar la vuelta al mundo en moto Es lo mínimo que puedo hacer Por todas las personas Que han hecho parte del proyecto Y todos los que me han apoyado Es tener resiliencia Tener resistencia Y seguir Porque es que uno tiene que luchar Por los sueños Si esta es posiblemente La vuelta al mundo en moto Más difícil Que alguien haya hecho En toda su vida Pero pues A esto me metí Y prefiero estar aquí Viviendo este tipo de experiencias Que rendirme Entonces Van a tener cabra para rato Los videos ahorita van a ser Simplemente Contándoles Como va mi vida por acá Espero les guste Gracias por ver este video Parceritos Recuerden Yo soy cabra Y esta es mi vuelta Por cierto Esas montañas Son las 7 cumbres Más altas del mundo Y obviamente Cómo no mandarle un saludo A Adri Restrepo Y a Nelson Cardona Nelson Cardona Primer escalador Latinoamericano Sin una pierna En subir Las 7 cumbres del mundo Incluido el Everest Un colombiano ejemplar Y Adri Su esposa Que también subió Una montaña La Indonesia No me acuerdo cuál Es la pirámide Gente que me Inspiró mucho A ser como ellos Entonces Un saludo grande a ellos Ahí los tengo Siempre presentes Un abrazo